¿Cuál sería este concepto del cielo astral? ¿Qué es lo que usted menciona? Bueno, el cielo astral, habría que decir que las almas después de la muerte se van a un cielo astral que la palabra astral indica que resplandece con puntos de luz. Se le llama cuerpo astral a un cuerpo que resplandece con puntitos de luz, que a veces los clarividentes pueden ver que se desprende del cuerpo físico de una persona, una especie de silueta semitransparente que tiene puntitos de luz. Entonces, eso se llama cuerpo astral, que es algo parecido a un cuerpo fantasmal. Bueno, el mundo astral sí está lleno de puntitos de luz y de alguna manera hay un cielo astral, hay una tierra astral, donde la gente puede continuar su vida de un modo muy parecido a la Tierra. Pero de repente, ese mundo astral se abre una especie de orificio, de ese cielo astral se abre un portal, y ese portal permite trascender a un mundo más elevado, que le podríamos llamar el mundo de Ebrea, suponiendo que de los cuatro mundos cabalísticos, vamos a decir que estamos nosotros aquí en este momento en el mundo material, que los cabalistas le llaman Asia. De Asia cuando nos morimos pasamos a Yeshira, que le llama también mundo astral o también Yeshira. Pero el cielo de Yeshira no es el definitivo, hay otro cielo por encima. Entonces se abre un portal, un torbellino de energía, un remolino de energía, se abre en Yeshira, y uno puede pasar a un mundo superior que se llama Bria. Y Bria, uno puede tener ciertas experiencias muy interesantes allí, pero también va a tener un límite en el tiempo, de repente se va a abrir otro portal, y vamos a pasar a un mundo superior que se llama Asilu. Y Asilu va a pasar un largo tiempo, hasta que un día se nos va a abrir un portal que nos va a llevar hacia la luz infinita, que estaría más allá de Asilu, y que se llama el Ains of Orn, o la luz sin límites, y ya no seríamos personas, sino que ya somos luz, somos Dios. No seríamos personas en el sentido terrenal, seguimos siendo personas en el sentido de un yo cósmico, pasaríamos, tendríamos yo, pero un yo cósmico, o un yo infinito, que está detrás de todos los yo es particulares de las personas. Sería esta idea de la transmutación, ¿no?, de convertir el plomo en oro. Claro, pasar de un plano a otro es transmutarse, pasar de un plano a otro equivale a vivir una transmutación. La palabra transmutación implica transformación, transformación del ser, transformación del cuerpo, transformación de la mente, y por lo tanto yo voy a hacer una alquimia espiritual, y eso me va a permitir transformarme en otra persona, con otros pensamientos, los valores, otros sentimientos, y eso me va a llevar a otro mundo. Y si me sigo transformando, eso me va a llevar a otro mundo. Y si me sigo transformando o transmutando, me va a llevar a otro mundo, hasta que voy a llegar a un mundo definitivo, donde ya me convierto en lo que Dios pensó sobre mí. Me transforma en la idea divina de yo, o sea, yo paso a ser lo que Dios pensó de mí, y ya no pienso lo que yo mismo he pensado de mí, bajo la influencia de factores externos, ya no soy determinada por la sociedad, ya no soy determinada por el medio ambiente para saber quién soy, sino que descubro lo que yo soy, como Dios pensó acerca de mí en su mente infinita. Gracias por ver el video.